Nos volvemos a encontrar, Dr. Sheldon. ¡Ajá! Nos volvemos a ver. Ha llegado la hora. Venimos como verdaderos ninjas, Dr. Sheldon. ¡Ajá! 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 Hoy los he visto, Julián. Y creo que uno de los dos está listo para ganar una peda de oro. La peda de oro está. ¡Vale, supoño! ¡Gracias!